Muy bien mi gente, acá tenemos este ejercicio súper súper interesante, geometría aplicada, avanzada, te invito a que pauses el vídeo, mira lo que te están preguntando, a partir de allí puedes establecer una conclusión sólida, de acuerdo, tienes información súper importante, la respuesta debe estar al final en centímetros, no te preocupes por las unidades, son unidades de distancia de centímetros y establece tu propia conclusión, listo, empecemos. Lo importante como siempre te he dicho es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? La longitud mínima del diámetro de la base del empaque, por ser un círculo, por ser en este caso el borde, la circunferencia, te piden la longitud mínima del diámetro, ¿para qué? Para que puedan colocar cuatro galletas tangentes entre ellas y también tangentes entre lo que sería el borde del empaque, entonces básicamente tú tienes esas cuatro galletitas y ¿cómo sabrías tú qué es la longitud mínima? Porque tú puedes a partir de allí tener un empaque de una base mucho más grande y las galletas quedan ahí bailando en el piso, en la base del empaque, ¿de acuerdo? Pero quieres que sea la mínima para que quepan las cuatro, por lo tanto tienen que ser tangentes entre sí. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto? Mira, aparece un cuadrado allí, ese cuadrado tiene algo en particular, el lado de ese cuadrado equivale al diámetro de una de las galletas, ¿lo ves? Ya lo vamos a profundizar, ¿de acuerdo? Estoy creando el plan de acción. Ese cuadrado tiene el diámetro que sería el de las galletas, pero si tú piensas ahora en la diagonal del cuadrado, tú puedes agarrar y decir que el diámetro de todo el empaque está relacionado con la diagonal del cuadrado. Mira cómo va quedando de esta forma, ¿ok? Voy a tratar de hacer un dibujo referencial y bastante práctico para nosotros. Aquí tenemos una galletita, acá tendríamos la segunda galletita, acá tendríamos la tercera galletita y acá la cuarta galleta, ¿de acuerdo? Son cuatro galletas tangentes entre sí, ¿ok? Que básicamente la idea es que se coloque en el empaque grande, ¿sí? Y te dije, mira, piensa en este cuadrado, aquí, acá, acá y acá, vamos a tener nosotros un bello y precioso cuadrado. Que si este es el radio de esta galleta, este es el radio de esta galleta, los dos hacen el diámetro, es decir, que esta distancia de aquí a aquí es como si tú dices el diámetro. Pero a su vez, el empaque, si lo piensas con la diagonal, si lo piensas con la diagonal, queda súper interesante. Mira que el círculo completo, el grande que está por fuera, el círculo grande que estaría por fuera, algo así, estoy haciendo un dibujo solamente referencial, ¿de acuerdo? No es el, no tienen las medidas como son. Si este es el círculo de afuera, tú vas a tener lo siguiente. Mira, si tú piensas en este radio, porque este es el centro de esta galleta, piensa en este radio, ¿sí? Piensa en este radio, tienes dos veces el radio, ¿de acuerdo? Y esta diagonal del cuadrado, si tienes que el diámetro, mira cómo lo va a llamar, el diámetro grande del empaque, el diámetro del empaque, vamos a ponerle ese nombre, equivale a quién? A dos veces el radio de la galleta, porque tienes este pedazo más este pedazo, sería el radio de la galleta, más la diagonal del cuadrado, ¿de acuerdo? Pero la diagonal del cuadrado también podemos extraerla, porque está relacionado con el radio de la galleta. ¿Qué información tenemos? Mira, la panadería son galletas decoradas de 8 centímetros de diámetro, ahí tienes información clave. Ya con esto tenemos el plan de acción, la diagonal, el diámetro del empaque, el diámetro del empaque, lo vamos a calcular con esto. Te vienes para acá y dices, ok, control C, control B, tenemos aquí el cuadrado. Ese cuadrado, sabemos que su lado equivale al diámetro de una galleta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el radio de una galleta y el radio de otra galleta, es el diámetro. Y si el diámetro de la galleta es de 8 centímetros, porque allí dice, las galletas decoradas de 8 centímetros de diámetro, es que esta distancia es 8, quiere decir que esta misma distancia es 8. Son 8 centímetros, y aquí hay 8 centímetros más. Recuerda que la diagonal de un cuadrado, ¿equivale a qué? A tomar el lado y multiplicarlo por raíz de 2. Lo hemos visto en muchos ejercicios, si quieres aplica Pitágoras, hazlo como tú quieras. Voy a colocar este 8 centímetros acá abajito. Si esto es 8 y esto es 8, esta diagonal sería 8 raíz de 2. Ya automáticamente, muchachos, allí tendrías que esa es nuestra diagonal. Si quieres, aplicas la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Yo te dije a ti que la diagonal de un cuadrado, solamente un cuadrado, no lo vayas a hacer con un rectángulo. Con un cuadrado es el lado del cuadrado por raíz de 2. Quiere decir que eso mide 8 raíz de 2 centímetros. Si esta distancia de aquí a aquí, vamos a quitar aquí la galletita. Si esta distancia de aquí a aquí, que es lo que estamos buscando nosotros, es 8 raíz de 2. Si esto es 8 raíz de 2 y esto mide 4. Y esto mide 4. ¿Sí o no? Porque es el radio de la galleta. Si este pedazo de aquí a aquí mide 4 y aquí a acá mide 4 más. Pues 4 más 4 serían 8. Porque mira que te puse dos veces el radio de la galleta. El diámetro del empaque sería dos veces el radio de la galleta que es 4 más esta diagonal que es 8 raíz de 2. El diámetro del empaque sería 8 más 8 raíz de 2. Que si sacas factor común el 8, ¿qué queda? 8 que multiplica a raíz de 2 más 1 o 1 más raíz de 2, que es lo mismo. Quiere decir que la diagonal, la diagonal no, el diámetro del empaque, que es el diámetro completo, se consigue con esta expresión. Es el diámetro mínimo del empaque. Si es la distancia y fuese mayor, pues las galletas quedan bailando. A partir de allí no caben las galletas dentro de ese empaque. Esto obviamente en centímetros, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro? Mira que al final es implementar súper, súper interesante todos estos conceptos que tú tengas. Implementarlos acá para poder llegar a la respuesta. ¿Te gustó? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.